Bien y mucha atención a la siguiente noticia, a pesar de que Guatemala es un país multicultural y multietnico, las denuncias por discriminación y racismo en este país son alarmantes. Las denuncias por discriminación y racismo en Guatemala continúan. En lo que va del año se han contabilizado 33 denuncias, de las cuales solo se han logrado 5 sentencias, mostrando un severo atraso judicial en atención a estos casos, tomando en cuenta que Guatemala es un país multicultural, multilingüe y multietnico. Los departamentos de Izabal, Altavera Paz y Quetzaltenango presentan el mayor índice de denuncias. Según Miriam Domínguez, de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo Codisra, esta problemática continúa siendo invisibilizada, lo que da paso al alto índice de pobreza en algunos departamentos. 33 denuncias, las cuales la mayoría están en fase de investigación, que también es algo que tenemos que fortalecer en cuanto a la persecución penal, en cuanto a esa investigación para que los casos lleguen a sentencia, porque actualmente son muy pocas las sentencias, estamos hablando de 5 sentencias, y esto nos marca que tenemos que trabajar fuertemente. ¡Gracias por ver el video!